Música 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 Si no asombriste al mar, ahora te puedes marchar Si tú supieras, me diría, sufrí por ti Te viento caldita antes sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ir a ver Me juras que escondí, me piensas en volver Si no asombriste al mar, ahora te puedes marchar Si no asombriste al mar, ahora te puedes marchar